hola chicos que tal como están bienvenidos al canal y ahora les voy a mostrar ya saben esas cajitas hermosas que me gustan pero esta es una bolsita y les voy a mostrar en esta ocasión me invitó NYX a colaborar con ellos en maquillaje bueno estuvimos un ratito ahí y aquí tengo la bolsita donde me regalan algunas cosillas este por colaborar con ellos y les voy a mostrar como vaya saliendo chicos vamos a hacerlo esto lo tengo que voltear viene así la cajita y aquí dice Yasmin Khan gracias por colaborar con nosotros por su apoyo vamos a voltearlo porque son dos dos bolsitas y vamos a ir sacando este lo primero grandote que veo acá es una bolsa cosmetiquera es esta en color morado ahí está rica está suavecita suavecita y es de silker esa marca dice espero que la vean yo creo yo la veo allá azul pero acá se ve se ve no ahí se ve azul y aquí es morada está muy bonita chicos para viaje está padrísimo está perfecta ahora que me voy a ir a un cursillo vamos a a ver a ver a martín catalón este en mérida y vamos a conocerlo y a ver si podemos convivir con él un ratito bueno pues sigo con esto me regalaron también estos separadores de dedos estos están padrísimos uy se me escapa están padrísimos me sirven mucho en el salón y ya tenía rato que no tenía de estos fíjense y andaba poniendo un algodoncillo allá a la clienta y me encanta porque si es el que tiene varios hay unos que sólo traen creo que tres de estos y no como que no se acomoda bien en los dedos este está muy padre y tiene la formita de un pie me dieron dos y eso me agrada muchísimas gracias muchísimas gracias y bien en cuestión de knicks aquí es donde tengo la cajita aquí y en esta cajita es donde están los productos está bellísimo porque esa con mi tiquera me va a servir increíble de entrada tengo un estos son unas muestritas que me que me incluyeron aquí este es de hugo post y es un perfume que se llama mafie mafie aquí está padre para probar chicos la verdad que estos estos perfumitos pues me servirán como que yo creo que a mí como para una apuesta nada más otro que es de cartier el baisar volé yo no sé si está bien pronunciado pero aquí está chicos esto es muy padre tener estas cosillas porque si te sacan de apuros de bulgari ovnia coral que es este tengo uno de bulgari que me fascina me fascina este es de todos y viene así bien selladito son bastantes chicos eso me agrada este es de berri irresistible a este es el de gbenchi está padre ya usados que persona otro de todos sensual touch 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 y está padre 1 2 3 4 6 perfumitos que no caen muy mal más bien más bien nada mal y empezando con los productos me incluyeron una sombra que se llama rose gold esta es la hdv 13 y viene así quiero mostrarles vamos a ver si podemos abrir porque estando allá maquillando sacar unos de 0 no vieran el trabajo que nos costó quitarles el plástico y si viene así es el tamaño real de venta muy bonito el color en este sombra rubor dice rose gold hay definición blues el rubor ok si porque ya tocándolo lo vi demasiado bajito pero si está lindo el color está muy bonito es naranjita satinado está salmón satinado así lo veo pero si tiene un toque de un subtono naranja está muy bonito el rubor otra de las cosillas que me dieron es este iluminador en stick este estos no los he probado chicos y bueno pues para eso me lo dieron también para checar este es el iluminador que es muy parecido a el rubor este lo siento algo oscurito yo siento que es para chicas más morenitas y que si está muy muy bonito bueno pues también le vamos a dar uso porque ya saben si a mí no me sirve en el salón uff le doy un uso excelente otra cosilla que sale por acá es este se búte el glos y es un pues es un glos es un glos es un glos es el apple dumpling el número gt 17 es un tono muy bonito se ve no lo puedo abrir porque está selladito vamos a ver si quitamos esto ya lo quitamos y viene así es su su aplicador es de esos guau está hermoso el color miren ahí dice que es glos si butter glos a mí ya saben lo particular los glos no no son lo mío pero bueno veamos qué tal a ver si me alcanza a ver allá wow muy parecido al tono que me apliqué está muy bonito muy muy bonito aunque les digo no soy muy afecta a los gloses pero el color está muy muy padre pero si no me sirve a mí aquí me lo llevo para el salón y eso no es ningún problema otra cosilla que sale por aquí otro glos este es el tono 16 summer fruit fruit frutas ustedes se entienden chicos este lo veo un salmón bastante intenso espero que sí esté intenso porque se ve muy bonito el empaque espero que el color esté así miren está muy muy padre veamos oh oh sí miren qué bonito color está precioso muy muy bonito definitivamente yo creo que se van a saber otra de las cosillas que estoy viendo acá es un lip primer base de maquillaje pero en forma de plumón jumbo y entonces este nos va a servir para la sombra nunca usado este primer de NYX siempre los he probado en los tarritos yo creo que son lo mismo pero si siento la textura diferente y este y bueno pues vamos a probarlo este que hay que chequear que tal que tal funciona otra de las cosillas que me dieron ese es un iluminador líquido born to glow dice este de hecho nunca había visto este iluminador vamos a ver ahí les digo que viene súper sellado chicos pero fíjense que lo he estado destapando rapidísimo y vamos a ver qué tal está wow viene como batidito vean no viene como batidito viene batido veamos qué tal está está muy bonito miren está muy bonito muy bonito hay que darle uso es que aquí chicos hay demasiado calor pero pero bueno está raro que hasta siento como que se me vació un poco sí chicos sí se vació porque miren aquí en la tapa está el mundo de producto ni modo se vació ya estaba nuevecito otra cosilla que me dieron fue el otro iluminador base iluminadora wow vamos a ver es esta esta es la 01 white blanca hoy vamos a ver vamos a ver esta no recuerdo haberla visto allá es que no pude usar todo chicos porque tiene infinidad de productos este NYX voy a agarrar una toallita y este y pues realmente no podemos usar quisiera y usar de todo pero pues es prácticamente imposible se ve así se ve padre dice primer iluminador base iluminadora yo creo que este ha de ser de esos que se combinan con tu base de maquillaje o aplicarte este en todo el rostro uy se sale en todo el rostro y te deja una luminosidad y ya luego va tu base o combinarla no lo sé lo voy a averiguar muy bien porque aquí dice que es es un primer iluminador supongo que es para combinar si es así va a estar fantástico otra cosilla chicos es este removedor de maquillaje este está fantástico es bifásico y este está increíble me encanta me encanta lo estuve usando allá vamos a ver algo aquí estamos viendo este es un polvo compacto el tan bronze pues si está oscurito pero ya saben que a mi todo me sirve chicos recuerden que a mi me dan tester y este viene de esta manera y si está oscurito pero bastante bien o sea me puede servir para contour a una persona muy muy blanca está muy padre la textura está muy rica de NYX he usado los polvos y de verdad que están muy padres otra cosilla bella que veo aquí es un hombre blush for hombre wow y vamos a ver si tiene el tono viene así que padre es el OB08 y esto me gusta viene con su escuchito y oh dios que bonito miren chicos está hermoso esto me puede servir como sombra como rubor como lo que yo quiera y veo un degradado no sé si se alcanza a ver en la cámara aquí está como lilita y empieza a irse más rosa está muy padre con su espejo bastante bien a ver si este es fusha si miren espero que alcancen a ver en esta parte de acá tiene un tonito y en la parte de acá ya es el fusha que está bastante intenso si chicos es un rubor que al combinarlo bueno lo puedes bajar de tono está muy bonito me encanta está muy padre ay muchas gracias muchas gracias que todo esto me fascina bueno y ya por último y no por eso menos importante este es un es un corrector es un corrector dice highlight accent accent un iluminador a ver vamos a ver viene doble este es es un corrector chicos dice sculpt and highlight ok es un es un son correctores los dos pero uno es para hacer contour y el otro pues te va a servir para dar luz por eso es iluminador entonces es un corrector y un contour wow miren están muy bonitos los dos están muy muy bonitos yo estuve utilizando este allá cuando estuve maquillando y me gustó mucho está muy padre muy padre la cobertura es muy muy buena quienes han probado nix saben que nix tiene muy buena calidad y la verdad que todo está hermosísimo estoy súper súper agradecida y pues hermosos regalitos hermosos hermosos muchísimas gracias chicos esto es lo que les quería compartir gracias nix gracias este empresa que es parte de mi vida por siempre 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 tenerme en cuenta para irlos apoyar yo fascinada lo saben disfruto mi trabajo y esta es la mejor recompensa lo que lo que me dan cuando cuando terminamos y saben que lo disfruto enormemente muchas muchas gracias y bien chicos desde Michetumal Quintana Roo el paraíso de México les mando un millón de besos y bendiciones cuídense mucho y si de casualidad están pasando por aquí no se han suscrito háganlo aquí abajito y denle click a la campanita para recibir notificaciones cada que subo video nos vemos muy prontito en la próxima